Buenos días, después de la primera semana de gestión queremos contarles en qué estado hemos recibido el municipio y qué decisiones tomamos para salir adelante. Recibimos un municipio desfinanciado, esa es la palabra que caracteriza al Estado en el cual nos dejó la gestión anterior. En el acta de traspaso, el Intendente Santillán declaró 88 millones de pesos en los saldos bancarios al 30 de noviembre. En nuestro primer día de gestión, este lunes, nos encontramos con sólo 800.000 pesos. Durante la última semana de la gestión anterior se realizaron muchísimas órdenes de pago, 830 para ser específica, lo que representa 253 millones. Pero el último día hábil de la gestión de Santillán se emitieron 448 órdenes de pago. Durante la gestión anterior se emitieron cheques diferidos a pagar después del 10 de diciembre, es decir, durante nuestra gestión, por un total de 79 millones de pesos. Vale la pena aclarar que el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que controla los municipios, manifestó una resolución en la cual se prohíbe a los municipios emitir cheques diferidos que venzan después de su mandato. Los cheques diferidos emitidos por la gestión anterior nos están condicionando en los primeros meses de gestión. Por ejemplo, los fondos comprometidos que teníamos para la primera semana representan un total de 15 millones. Los fondos comprometidos para la segunda semana también representan otros 15 millones. Y para la tercera semana tenemos 6 millones de fondos comprometidos. Sin embargo, quiero agradecer la buena voluntad de algunos proveedores en aceptar refinanciar estos cheques, mostrando su confianza en este inicio de gestión. También quiero agradecerle a los vecinos y vecinas que se han acercado a pagar las tasas municipales que nos permitieron sostenernos durante estos días. A raíz de esta situación, tomamos decisiones inmediatas como, por ejemplo, el control total sobre las compras, el control sobre el consumo de combustible. No militamos las cajas chicas para las distintas áreas municipales y además priorizamos los gastos urgentes que requiere el municipio. La gestión anterior firmó un decreto donde los funcionarios que habían desempeñado cargos durante 3 años consecutivos o 5 años alternados ascendían a la máxima categoría, siendo injusto esto para los empleados municipales. Ese decreto fue derogado. En el sistema de salud nos encontramos con una situación tremenda. La deuda a proveedores de la salud representa 41 millones y la deuda a profesionales de la salud, los médicos, por 23 millones, lo que hace una suma total de 64 millones de pesos que se deben en el sistema sanitario. De manera irresponsable, el intendente anterior, Marcelo Santillán, firmó un decreto por el cual reduce la cantidad de horas de trabajo al personal sanitario. Algo que no fue planificado y que además no contamos con la cantidad de personal profesional capacitado para cubrir la totalidad del servicio del sistema de salud de calidad. Nosotros vamos a trabajar en poder implementarlo, pero de una manera seria y responsable, planificando la gestión como se merece. Asimismo, quiero agradecer a la cooperadora del hospital por donar los insumos para poder funcionar este mes, ya que no contábamos con los insumos necesarios. Por ejemplo, no había guantes, no había placa de rayos, no había jeringas, no había gasas, entre otras cosas. Y también agradecer a la cooperadora de la unidad sanitaria de la ARMA por donar el electrocardiógrafo. En Servicios Urbanos nos encontramos con 39 máquinas y herramientas, de los cuales solo funcionan 16. Y en la vial rural, 24 máquinas, contando la última motoniveladora adquirida, de los cuales solo funcionan 3 camiones, 3 motoniveladoras, una camioneta y una retroexcavadora. Que funcionen no quieren decir que estén en buen estado. Ante la crisis económica que afrontamos, es lamentable encontrar la Dirección de Acción Social en una situación crítica, con oficinas abandonadas y kilos de leche en polvo vencida. Como les dije en campaña, mi obligación como Intendenta es siempre decirles la verdad. Y por ese motivo estoy contándoles hoy aquí una realidad que nos afecta. A pesar de tener un municipio quebrado y desfinanciado, también quiero decirles que vamos a poner lo mejor de nosotros para poder salir adelante. No tengo dudas de que todo ese esfuerzo que estamos haciendo juntos servirá para que todos los vecinos del Distrito Adolfo González Chávez podamos vivir mejor. Muchas gracias.